Pimpollas, pimpollos, últimamente me han estado dejando comentarios en torno a un tema y me pareció interesante hablarlo en el weekly. Por ahí, a alguno de los seguidores les ha llamado la atención que supuestamente tengo acento fresa. ¿Cómo? Oye, yo soy Inés Palacios y... ¿tengo acento fresa? No lo había notado hasta que empecé a hacer el weekly y me lo dijeron ustedes, y pensé, esto, como todo en la vida, debe tener un origen, así que ahí les va mi investigación. Porque yo no tengo la culpa de hablar así, lo aprendí en la calle. Esta forma de hablar, como si se tuviera una papa en la boca, no surgió de la noche a la mañana. Muchos creen que el acento fresa comenzó con el periodista y diplomático Agustín Barrios Gómez, quien conducía un programa de radio llamado Ensalada Popof y el noticiero sin comentarios. Como sucede a menudo con las figuras públicas, fue amado por muchos y repudiado por otros, sobre todo después de haberse manifestado a favor del presidente Díaz Ordaz tras la masacre de estudiantes en Tlatelolco en el 68. Este señor daba noticias variadas como yo, con su estilo particular. Su acento cantadito, que podríamos llamar proto-fresa, fue adoptado por muchas personas y de ahí fue transmitiéndose como un virus en la sociedad mexicana. Otros sostienen que el acento fresa que conocemos se desarrolló en los 70 y 80. Figuras de la tele exageraron el estereotipo de los jóvenes mexicanos que visitaron Estados Unidos y copiaron el modo de vida mamón de los gringos. El ejemplo más emblemático es el Pirruris, el chavito bien de la Ibero, un personaje del comediante Luis de Alba. Es difícil determinar cómo empezó todo, pero más que un hecho específico, lo del acento fresa se debe a varias razones que tienen que ver con el papel de los medios y la influencia de otra cultura. También tiene que ver con no saber colocar la sílaba tónica donde debe de ser. Y esto me lo enseñó Marta Zabaleta. Los fresas suelen colocarla en la última sílaba de una palabra. Y por eso suena como cantadito, como que no sabes, que en realidad no sabes hablar. El fresa, como tribu urbana, empezó como un estereotipo de persona superficial y conservadora. Que no bebe, no se droga, ni tiene sexo antes del matrimonio. Por estas alturas, ya no sé de qué se trata. ¿La ropa de marca que usas? ¿Dónde vives? ¿A qué escuela vas? Ustedes díganme. Muchos se preguntarán por qué me llamó la atención hablar de esto. La verdad es que no quería que me dejaran de tomar en serio por mi acento, si ya de por sí es difícil que te tomen en serio por ser mujer. Como todos estos términos que pretenden catalogar, el fresa ha tenido variantes y es una forma simplista de designar a alguien. Hay de todo. Hipster fresa, hippie fresa, otaku fresa, pozolero fresa, en fin, ya no tiene sentido. Incluso un fresa puede llamar a otro fresa porque piensa que es aún más fresa que él. Cada país tiene su versión del acento fresa. En España se le llama pijo y en Venezuela cifrino. Lo mismo pasa en distintas partes de México. No es lo mismo el fresa de la capital al fresa de Guadalajara o el fresa de Morelos. ¿Cómo empezó a llamárseles fresas a los fresas? Es aún más incierto. Algunos creen que es una metáfora sobre la propia fruta, cuya piel no se broncea, sino que se pone roja y pecosa como la de una fresa. Ahí lo tienen, chavos. Acento fresa o no, es curioso cómo en el lenguaje que compartimos encontramos cosas que nos diferencian y nos encasillan. A fin de cuentas, todos nos entendemos y el lenguaje es de quien lo usa. ¿A ustedes les molesta el acento fresa? ¿Cómo es el acento fresa en su ciudad o país? Díganos aquí. Si les gustó este pequeño monólogo, díganos en los comentarios. ¿Y qué otro tema les interesa que hablemos aquí? Recuerden suscribirse, darle like y compartirlo con sus amigos.